Que no haya problemas. A ver, vamos. Les falta a ustedes reacciones. Para que puedan poner me gusta, no entiendo, todo va bien, etcétera, etcétera. Entonces, vemos las opciones de la reunión. Permitir reacciones, bien, guardamos, listo. Ahí, si me ponen un dedito arriba, alguna cosa, de que ya pueden tener reacciones, les agradecería, bien. Ahora, sí, ya pueden poner, ahora, micrófonos, micros listos, y cámaras así no usen, pero listas. Colóquenle, por favor, a ver si pueden. Hablar. Basta tanto, déjenme ir a la ondita virtual. ¿Dónde está la ondita virtual? Para poner la asistencia. Compacto la pantalla. ¿Sí, no? Bien, muy bien. Colocarán, por favor. Presente, presente, presente. A ver, compartamos la pantalla. Hoy he tenido toda una serie de problemas con el Teams. Esperemos que no se corte con ustedes en clase. En todas las he estado cortando. Cálculos básicos de ingeniería química. Vamos a ver, paralelo número dos. Vamos a ver, sí, primera clase de la semana. Sistema. Sistema agua-aire. Sistema agua-aire. Ciclométrica, listo. Guardamos los cambios. Ahora sí. Ah, mira, es la... Con ustedes estoy contento porque es la única que no da error cuando se actualiza la sesión. Bien, a ver, aquí cómo estamos. 38. Ah, mira. ¡Bravo! 38 presentes en el aula virtual, 38 presentes en el Teams. Esto es un día para recordar. Y les felicito a ustedes, mis queridos estudiantes. Qué buena cosa. Qué alegría. Listo. Ahora presentación. Ahora presentación. Enlace glucocídico. Ustedes no tienen nada que ver con el enlace glucocídico. Veamos esta. Cálculos básicos. Dos balances y radiación química. Muy bien. Vamos con esto. Arranquemos. Arranquemos con fe y alegría. A ver, aquí, para empezar este capítulo, les quiero hacer un recuento de cuál es la filosofía general de la asignatura. Ahora, es decir, como ustedes, ya les pido que lea en el capítulo 7 de Felder, que es Non-Reactive Processes. Sí, balances of energy, balances de energía en procesos no reactivos. ¿Vale? Entonces, posiblemente aquí se te pueden estar cruzando los cables y dices, a ver, a ver, a ver, por ejemplo, otra vez lo mismo, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ya con ustedes hemos definido y hemos utilizado, ya hemos hecho balances de energía, utilizando las ecuaciones generales de balance para sistema abierto como para sistema cerrado. Eso de que el delta U más el delta de cinética más el delta de potencial es igual a calor menos trabajo. Y eso de que el delta H menos el delta de cinética más el delta de potencial es igual al calor menos el trabajo sobre el eje. Ya hemos definido esas ecuaciones, ¿ven? ¿Hemos hecho ya ejercicios de balance con las ecuaciones? Sí. ¿Hemos puesto casos particulares de estas ecuaciones? Sí. Sí. Ya hemos hecho balances de energía, ¿de acuerdo? Pero, nuestro discurso ha ido desde el punto de vista de saber evaluar cada uno de los términos que forman parte de las ecuaciones de balance. Eso es lo que hemos hecho. Es decir, ah, mira, ecuación de balance en sistema cerrado. Así se calcula el trabajo, que es el famoso P por B, ¿no? El trabajo volumétrico. Y en los otros casos de los sistemas abiertos, nos enfocamos mucho en el cálculo de delta H. Y es ahí donde ustedes decían que a veces te estamos viendo casi lo mismo en termo con la doctora Carolina Montero. Y eso. Entonces, a ver. Entonces, y nos hemos enfocado en cartas de vapor. Si es que tenemos equipos como, por ejemplo, un caldero en el cual tienes agua que está hirviendo adentro y que se transforma en vapor. Y ese vapor va acarreando energía y cuando se condensa entrega esa energía, ¿sí? Y lo hemos visto desde las tablas de vapor cuando es agua. Lo hemos visto con el diagrama de Moliere cuando es agua. Lo hemos visto con la base de datos del Spirax Arco, la que está online, cuando es vapor de agua. Pero también, si tú te fijas, hemos hecho esta idea de, a ver, miremos los diagramas de entalpía y las tablas. Que la mayor cantidad de esa información está en PERI, ¿verdad? Que no solo es del agua, sino de que también puedes tener monóxido de carbono, dióxido de carbono, butano, mercurio, etcétera, dependiendo, ¿verdad? Entonces, y todos los procesos que estos vemos, ¿no es cierto?, es de una sustancia que cambia. Bien, y pues aprendimos a calcular entalpía, aprendimos a calcular los cambios de cinética, aprendimos a calcular los cambios de potencial. El tema del calor, por lo general, es un dato que se les da a los estudiantes de cálculos básicos 2, diciéndonos la pérdida de calor es tanto, o el flujo de calor hacia el sistema, o desde el sistema es tanto. Y se ha mencionado la ecuación para calcular el calor, el Q, claro. Eso de que es la U, que es un coeficiente empírico que depende del equipo, el delta de temperatura, incluso hicimos unos problemas del horno, del espesor de la pared, bueno, perfecto. Todos estos procesos, ¿no es cierto?, estas bases teóricas, están pensados hacia los equipos de proceso. Bien, y pues con este capítulo empezamos otro en el cual tienes una mezcla que también es muy famosa, la mezcla aire con agua. El aire que estamos respirando ahora mismo, el que inspiramos, mantenemos y exhalamos, pues tiene agua, tiene vapor de agua, ¿sí? Y este sistema es importante en la industria, te preguntarás y te digo, sí, claro que es importante en la industria, por supuesto, por eso que lo estudiamos, ¿vale? Entonces, exactamente la misma filosofía, el capítulo 5 de Balances de Energía de Himenblow, ya lo debes de haber visto, es un capítulo súper largo, súper extenso. Fielder, más inteligentemente, lo separo en dos, empezamos con el 7, ahora les pido de que empiecen a revisar el capítulo 8, ¿sí? Tengan mucha atención a esta nota que les pongo aquí en la presentación, no es necesario, pese a que yo lo hago, ¿no es cierto?, que te esté diciendo yo cada rato, pondrás de hacer las ejercicios, si tienes alguna duda, me preguntas, ¿no? Tú tienes que hacer todos, todos los ejercicios, tanto resueltos como propuestos de ambos libros, ¿de acuerdo? E ir resolviendo uno por día o dos por día, esa es tu misión como estudiante, ¿de acuerdo? Ay, pero es que no me va a poner una nota por eso. No, no te va a dar una nota por eso, pero sí, lo que voy a hacer es ponerte ejercicios que van en el examen, o sea, que están ahí, en los exámenes, en las lecciones, y así voy comprobando si lo vas haciendo o no, para muestra la lección última que tuvieron. Pues ya la discutimos y vimos que no tuvieron un resultado como el que les hubiera gustado a ustedes, ¿vale? Ah, entonces, este sistema aire-agua, ¿no es cierto?, ah, antes del sistema aire-agua, ¿verdad?, vimos que los cambios de entalpía, ¿verdad?, son más significativos en magnitud, ¿cuándo sucede esto, no?, cuando tienes deltas de temperatura, cuando tienes deltas de temperatura, los cambios de entalpía o de energía interna son mucho más grandes, ¿verdad? Y habíamos dicho en las presentaciones iniciales que, cuando hay cambios de presión a temperatura constante, vamos a suponer que el cambio de entalpía, la magnitud de ese cambio de entalpía es muy chiquitita si la comparas con este cambio de acá, y por eso la anulamos, pero posiblemente esto ya lo descubriste cuando habíamos hablado de los diagramas de entalpía, que sí se puede calcular y sí se debe calcular el cambio de entalpía, ¿no es cierto?, cuando cambia la presión, claro que lo habías visto, ¿de acuerdo?, pero la magnitud es más chiquito, no es como que esto fuera así y como que esto fuera así, ¿no?, en tamaño. Entonces, pues, si es este en la magnitud que es versus este, pues, este lo considero cero. No es cero, sino es muy pequeño en comparación con este, ¿vale?, que son cosas que te deben quedar claras. Bien, entonces, hemos hablado de lo que son operaciones con cambio de fase, ¿verdad?, y dentro de este sistema, en la cual puedes tener un cambio de fase, es el sistema que te decía aire-agua, ¿de acuerdo?, y la parte de la termodinámica que estudia los cambios de energía que sufre el sistema aire-agua, se conoce como cicrometría, ¿de acuerdo?, de ahí vamos a terminar en lo que es la carta cicrométrica, pero vamos al inicio, ¿de acuerdo?, sistema aire-agua, te ponía como ejemplo antes, el aire que estás respirando tú ahora, en este instante, es un aire que tiene vapor de agua incluido, tiene una humedad, ¿de acuerdo?, esa agua que está en el aire que tú respiras ahora, ¿puede cambiar de fase? Yo te puedo decir que sí. ¿Cuándo cambia de fase, profe? Ejemplos, imagínate que está haciendo frío en Quito, ¿verdad?, y pues se suben los tres o los cuatro miembros de tu familia al auto, ¿de acuerdo? Dices, cierra, cierra las ventanas que está haciendo frío, cierras las ventanas, y paulatinamente va pasando el tiempo, y se empieza a empañar el vidrio del auto, entonces a veces salen los trapos que empiezan a limpiar el vidrio, o otros sistemas para quitar el empañamiento, ¿no? Ahí estás viendo el cambio de fase. No, digamos que no tienes auto en la casa, pero pienso yo que te has subido alguna vez a un autobús, a un bus, aquí en la sierra, ¿no es cierto?, antes de pandemia, y en la mañana, esos buses, no sé, van cerrados todas las ventanas, porque la gente, por más de que esté hecho sardina ahí dentro, tiene frío por el aire, ¿verdad?, y de repente se empieza a empañar. Ahí estás viendo el cambio de fase, de ese vapor de agua, que está en el aire, ¿sí? Más ejemplos, que seguro que los has visto, has viajado a la costa, o al oriente, o vives ahora en la costa y en el oriente, y tienes un sistema de aire acondicionado, has visto que todos los sistemas de aire acondicionado, tienen una como manguerita por ahí, ¿no es cierto?, de estas cajas grandotas, ¿por dónde va chorreando agüita?, por donde va chorreando agüita, los escuelos dicen, ¿y esa agüita de dónde chorrea?, ¿qué se daña el aire?, no, no, no se daña el aire, es la que se condensa, puede ser cambio de temperatura, hay cambio de fase, ¿vale?, más ejemplos, el rocío sobre las hojas de las plantitas en la mañana, ¿de acuerdo?, baja tanto la temperatura antes de que salga el sol en las mañanas, que nuestra mezcla aire-agua llega a la temperatura de rocío, de ahí el nombre, ¿sí?, al viewpoint que se conoce en inglés, y pum, aparecen esas gotitas de líquido sobre las hojas de las plantas, que a muchas personas les causa hasta romanticismo, ¿no es cierto?, ¡ay, qué linda que es la vida!, ¡qué bonito todo esto!, ¿no es cierto?, porque mira el, mira el, 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 cómo es esto, el, cómo se ha condensado las, el agüita sobre las hojas de las plantas, ¿de acuerdo?, entonces, el agua cambia de fase, en este sistema el agua cambia de fase, no digamos constantemente, depende de cómo se mueva la temperatura en los cámaras, ¿de acuerdo?, industrialmente, en qué procesos, tú dirás, ah, sí, lindo, profe, el rocío de las plantas, ah, sí, bonito esto que se empaña, bueno, no es bonito, pero interesante el ejemplo de cómo se condense el agua, ¿no es cierto?, sobre los vidrios del bus, o los vidrios del auto, y, pero, y en la parte industrial, sí, porque yo me metí aquí en ingeniería química, para, para aprender de la industria, ¿no?, entonces, hay procesos de humidificación y deshumidificación, ¿de acuerdo?, es quitarle, o agregarle, esa cantidad de agua al aire, eso permite tener, en un adecuado acondicionamiento de aire, para ciertos procesos alimenticios, para procesos farmacéuticos, necesitas tener un espacio, una planta industrial, en el cual, pues, tengas controlados los niveles de humedad que tiene tu aire, no todo aire es bueno, ¿de acuerdo?, por el nivel de humedad que tiene, entonces, hay que humidificar el aire, es decir, colocarle más, eh, agua a ese aire, ¿no es cierto?, o deshumidificarle, o sea, volverle un aire seco, ¿de acuerdo?, esto de humidificar y deshumidificar el aire, esto de la mezcla aire-agua, es fundamental para procesos de secado, ¿de acuerdo?, cuando tú sacas a tender la ropa, en tu casa, ¿no es cierto?, si no tienes una secadora de ropa, cuando tú sacas a tender la ropa, la ropa no se seca por la radiación del sol como tal, ¿sí?, el aporte de la radiación del sol, es, digamos, un 10%, un 15% para que tu ropa se seque, ¿sí?, lo que prima para que tu ropa se seque, cuando le sacas a tender, es la humedad que tiene el aire, ¿de acuerdo?, mientras más bajita sea la humedad que tiene el aire, más rápido va a ser el fenómeno de secado, exista o no exista sol, te debe haber pasado alguna vez, de que ya salió muy tarde la lavadora, salió la lavadora a las 3, 4 de la tarde, y claro, no puedes dejar la ropa ahí, ¿verdad?, tendida, o sea, en la lavadora, porque ya empieza a tomar olor de húmedo, tienes que sacar la ropa y ponerlo en los alambres, y la cuelgas a las 3, 4 de la tarde, y al día siguiente, ya está seca, y dices, pero, no hubo sol, no, no, sol no hubo, pero si hubo una corriente de aire que tenía baja humedad, y por tanto, pudo absorber, pudo humidificarse ese aire, para que tú puedas tener tu ropa seca, ¿de acuerdo?, te he puesto el ejemplo doméstico, pero el ejemplo industrial es, por ejemplo, el secado de la madera, ¿sí?, antes, ya no es tan común ahora, pero, si tienes por ahí un aserradero, cerca de tu casa, vas a ver que como les llegan los troncos, ¿verdad?, de la, de la, al aserradero, el aserradero se encarga de que con esos troncos, de hacer las tablas, y como es madera que está húmeda, ¿de acuerdo?, tienen que poner a secarla, ¿de acuerdo?, y la forma es, pues, coger y poner la madera en grandes pilas, ¿no es cierto?, de madera que se seque, a nivel industrial es colocar la madera en un secador, ¿sí?, y pues va a depender de la humedad que tenga el aire, alrededor del secador, pues para que el proceso de secado sea más rápido, porque, pues no, no puedes tener mucho, mucho tiempo prendido ese equipo, porque es costoso calentar el aire, ¿de acuerdo?, acondicionamiento de aire, te lo mencioné ya también, ¿verdad?, climatización de plantas industriales y de laboratorios, ¿sí?, para que nosotros nos sintamos cómodos, y no nos sintamos ni muy frío, ni muy caliente, la humedad del aire, más o menos, debe estar alrededor de, entre el 50 y el 70%, ahí está bueno, nos sentimos cómodos, decimos, oh, está bien, está bonito, me siento bien, ¿verdad?, entonces, y eso es muy importante, porque en todas, en naves industriales muy grandes, necesitas tener aclimatación de aire, una temperatura constante, y una humedad constante, imagínate que estés en el negocio de las flores, los invernaderos necesitan este tipo de sistemas, ¿no es cierto?, aire húmedo o aire seco, dependiendo del ciclo en el que esté la plantita, ¿verdad?, y claro, si eres ingeniero de planta, esas cosas, llamar a ti, ve ingeniero de mi viento, ¿qué hago para que el aire del invernadero, pues esté mejor?, ah, pues muy bien, veamos dónde está el equipo de aclimatación, y dices, ah, yo aprendí de esto en cálculos básicos, mmm, en el balance de energía, mmm, me suena, si puedo hacerlo, ¿vale?, entonces, de ahí es lo que venimos de estudiar este sistema agua-aire, ¿de acuerdo?, y ojo, vamos a hablar desde el punto de vista de los términos de la energía, que están involucrados en calentar, en enfriar, en humedificar o en deshumedificar este sistema, ¿de acuerdo?, eso es lo que se conoce como cicrometría, ¿vale?, esto lo vuelven a topar ustedes en termodinámica 2, ¿sí?, una de las cosas que debes tener presente, que aquí en los cálculos básicos, lo que aprendes de aquí en cálculos básicos, te va a acompañar en toda la carrera, es decir, no, pues yo ya pasé cálculos 1, pucha, qué lindo, nunca más vuelvo a hacer balances de masas, ojo, ojo cuadrado con eso, eso no puede ser, porque balance de masas es básico para hacer fenómenos de transporte 1 y 2, y todas las operaciones unitarias de la 1 a la 4, para luego llegar a diseñar plantas y esas cosas, igual, lo que aprendes aquí en cálculos básicos 2, balance de energía, uy, qué lindo, ya pasé básicos 2, nunca más me topo con esto, no, cuidado, esto te sirve para igual, fenómenos 1, fenómenos 2, y todas las operaciones unitarias, te sirve para hacerte ingeniero, de ahí su nombre, cálculos básicos, lo básico para que un ingeniero pueda crecer, ¿vale? Bien, entonces, en este sistema, van a aparecer variables, ¿cómo es esto? O nombres de variables, pues, ¿qué? Pues, capaz que ya las he escuchado, pero vale la pena tenerlas como más presentes, ¿a qué me refiero? ¿no es cierto? Primero hay que saber diferenciar, ¿no es cierto? Entre un vapor y un gas, lo primerito, ¿ok? ¿Cómo diferenciar entre un vapor y un gas? ¿lo tienes claro? ¿Cuál sería el indicativo, para que tú le diferencies súper rápido, a un vapor de un gas? ¿De acuerdo? Ambos tienen el mismo estado físico, que es así, pues, gaseoso, ¿no? Que las moléculas muy separadas entre sí, pero ¿cómo diferencias entre un vapor y un gas? Ahora, tú, estudiante de, ¿de qué semestre son ustedes? Cuarto semestre, creo que son, cuarto, ¿ya? Recuerden básicos, ¿ya? ¿Cómo diferencias un vapor y un gas? ¿Por qué el oxígeno es un gas y no un vapor? ¿Y por qué el agua, tienes agua en estado de vapor, vapor de agua, y no dices gas, agua? ¿Cuál será la idea que les nace a ustedes ahora, mis queridos estudiantes, de cálculos básicos? Participen, por favor, de forma voluntaria. ¿Puede ser el índice de humedad que tengan? Eso es del aire, el aire es el que llegaría a tener índice de humedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos que el nitrógeno es un gas y no es un vapor? ¡Ja! Mira tu nitrógeno. El aire es una mezcla de oxígeno-nitrógeno. Más cosas. No importa, no intentes buscar en este instante la respuesta correcta, sino da tu respuesta, yo te digo sí o no, y si no es la correcta, no te sientas mal, dices, ah, ya, ya sabes lo que no es. Perfecto, igual estás aprendiendo. Con respuestas incorrectas también se aprende. En clase, evidentemente, ¿no? A ver, más ideas, la diferencia entre un gas y un vapor. ¿Y qué puede ser que un gas nosotros siempre lo vemos en condiciones normales? Y un vapor, en cambio, lo vemos ya en condiciones como saturadas. Depresión. ¿Qué es eso de condiciones normales? Bueno, ambientales a 25 centígrados, en temperatura. A 25 centígrados de un almuerzo, bueno, 20 grados, no, cero grados centígrados de un almuerzo de depresión, el agua está en estado de vapor y sigue siendo vapor. Y el oxígeno está como gas y sigue siendo gas. ¿De acuerdo? Eso del saturado ya lo vamos a definir mejor. ¿Sí? Porque puedes tener gases saturados y los que saturan los gases son los vapores. Por ahí podría venir una diferencia, pero claro, todavía nos quedamos medios cortos de definir vapor y gas. Más ideas. ¿Por qué el agua es vapor de agua y no es gas agua? ¿Y por qué el nitrógeno es gas nitrógeno y no vapor de nitrógeno? ¿Por qué el vapor en sí forma parte de los gases? Pero en el caso de los vapores, siempre está en una zona de líquido y gaseoso. Por eso es lo que se diferencia. A esta también se le puede cambiar como la presión para que se convierta en gas o en líquido, pero la temperatura no le afecta. Las temperaturas sí les afecta a ambos. ¿Sí? A todos les cambia la temperatura, ¿no? Algo mencionaste que me gustaría rescatar de tu intervención es esto de que está en equilibrio con el líquido. Eso es una cosa interesante. Eso es una cosa interesante. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras ideas tienen por ahí? Del equilibrio con el líquido, la temperatura sí les afecta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tengo una tacita con agua. No sé si pueden ver el agua. Moviendo la cámara. Ahí está mi tacita. En esta tacita con agua, tengo vapor de agua. ¿Sí o no? No. Sí. Aquí está. Hay vapor de agua. Y está encima del líquido. En esta tacita de agua, aquí encima, así no lo vea yo, ¿no es cierto? Aquí dentro, porque está a la mitad de la taza. Ahí te lo enseño con la camarita. Fíjate, está a la mitad de la taza, ¿sí? Encima de esa agua, líquida. Tengo vapor de agua acá. Ahí está. Y me lo respiro. Y no me ahogo, fíjate. ¿Vale? Entonces, te voy a decir dos, tres cosas que espero que te, que te aclare la diferencia entre un vapor y un gas. ¿De acuerdo? Es la facilidad con la que éste puede cambiar de fase. ¿Cierto? Yo puedo coger el oxígeno que está en el aire y le puedo transformar en líquido. Así normalmente, con lo que tengo aquí en la casa, no voy a poder hacerlo. Tengo que bajar mucho la temperatura y subir mucho la presión y va a cambiar de fase el oxígeno. Y podría tener oxígeno líquido y podría tener nitrógeno líquido. Esto, pero debo cambiarle radicalmente de condiciones de presión y de temperatura. ¿De acuerdo? Pero, mi agüita, ¿no es cierto? Normalmente, en las condiciones normales aquí, pues, el agua es líquida. Entonces, agua líquida y siempre la asocias directamente al agua líquida. ¿Tiene presión de vapor el agua? Sí, claro. Acuérdate de las clases de General 1 o de General 2. No sé en dónde estudiaste, era ley de Dalton. De acuerdo a las mezclas gaseosas y que cuando recogías un gas a través de un líquido a la presión total de ese gas tienes que restarle la presión de vapor del agua. ¿Sí? Todos los líquidos tienen presión de vapor. Todos. Es decir, sin excepción, ¿no es cierto? Cualquier líquido, ¿sí? Encima de él tienes moléculas del mismo líquido que están generando su vapor. Esas moléculas pueden tranquilamente cambiar de fase muy fácilmente sin hacer mayor cosa, fíjate. Y esto tú lo puedes ver cuando tú pones a hervir agua en tu cocina. ¿De acuerdo? Dices, me voy a hacer un cafecito, un té o qué sé, una sopa o voy a cocinar un poco de fideo, ¿no? Para merendar, me invento. Pones a hervir el agua, ¿no es cierto? Y claro, en el instante de la ebullición es mucho más evidente de que encima de un líquido siempre está su vapor. Porque le hemos subido la temperatura, ¿no? La presión de vapor de un líquido es función de la temperatura. Bien, pero si tú y el vapor está saliendo a la temperatura que está hirviendo el líquido, imagínate que la mano aquí en la cámara, ¿verdad? Es la superficie del líquido, de aquí para abajo es el líquido que está hirviendo, brum, y encima están los vapores. Es mucho más usual por el fenómeno de ebullición, pero tengo vapores. ¿Qué pasa si yo cojo una tapa que está fría, ¿no es cierto? El vapor está a 92 grados centígrados de aquí en Quito o está a 100 grados centígrados de Guayaquil, coge yo una tapa de vidrio, de metal cualquiera y tapo la olla o le pongo encima del vapor. El vapor que va subiendo de la olla se topa con la superficie que está fría, ¿no es cierto? Y eso es suficiente para que se empiece a transformar el líquido. Y es por eso que empiezan a aparecer gotas en la tapa de la olla, cosa que cuando le tapas la olla ya pues de acuerdo. Es facilito ver cómo se condense el vapor del agua cuando se empañan los vidrios del auto. Y es un cambio de temperatura súper pequeñito, ¿no? Porque al inicio apenas tú te subes y estás con todas las ventanas cerradas porque está haciendo frío fuera, pues no se empaña inmediatamente, ¿no? Tiene que pasar un tiempo a pasar unos 10, 20, 30 minutos menos incluso dependiendo del número de gente que tengas dentro o dependiendo de la actividad que estés haciendo dentro del auto, ¿no? No es igual de que vayas calladito a que vayas conversando en tu auto, ¿verdad? No es igual que si te subiste al auto y empezaste a moverte dentro del auto, ¿no es cierto? A que vayas sentadito en el sillón, ¿sí? Pero va a pasar el tiempo y esa diferencia de temperatura, paulatinamente el aire que nosotros empezamos a respirar, nosotros estamos a 36 grados centígrados, ¿verdad? Ingresa aire frío y sale un poquito más caliente de lo que entró, ¿de acuerdo? Porque pasó por nuestro sistema respiratorio que está a 37 grados centígrados, o 36. Paulatinamente el aire que sale por nuestra nariz es más caliente, ¿sí? De lo que entra, ¿de acuerdo? Se va calentando el aire dentro del habitáculo de tu auto, ¿no es cierto? Y de repente empiezas a ver que se empiezan a empañar los vidrios. Y dices, ¿qué pasó? ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿De dónde acá? No, es el CO2, el CO2 no cambia de fase. Sí, es el vapor de agua, que ese vapor de agua que sale por tu nariz, ¿verdad? Que está más calientito, el otro que se topa con una superficie que está más fría, ¿de acuerdo? Empieza a calentar. Lo mismo que sucede con la olla de agua hirviendo, tal cual. ¿De acuerdo? Un gas a presión y temperatura ambiental siempre es gas. Mientras que un vapor a temperatura y presión ambiental, pues puedes tenerlo en equilibrio con su fase líquida. ¿Sí? Es por eso que los perfumes huelen. Dices, a ver, ve, me compraron un perfumito, ¿no es cierto? Por el día de la muerte de la amistad me regalaron un perfume. No te hace falta beberte el perfume, sino coges y le huele y dices, oh, qué rico, lo que huele esto, ¿no es cierto? Es por el vapor que está desprendiendo. ¿Sí? A temperatura ambiental el líquido está en equilibrio con su vapor. Igual si me chuta la gasolina, por ejemplo, ¿no? Alguna vez, no sé si has comprado un taro de gasolina, ¿verdad? Y basta que se riega un poquitito de esa gasolina, viste, empieza a oler escandalosamente y dices, ¿qué viste? ¿Cómo huele esto? ¡Qué horrible! ¿Verdad? Por la presión de vapor que tiene, ¿no? Ahí es lo que se pueden clasificar, las sustancias de más volátiles y menos volátiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está en el aire? Vapor de agua. ¿Cómo llegó el vapor de agua al aire? Te preguntarás tú. Pues la respuesta es muy sencilla. Los tres cuartas partes del planeta en el que vivimos es agua. Y eso se está moviendo. Entonces, se empieza a mover prum, 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 prum. Siempre sobre el agua tienes vapor. Y se mueve la masa de aire y se va llevando. Tienes montañas nevadas, tienes ríos, tienes cascadas, tienes lagunas. ¿Sí? Eso es lo que aporta a la humedad ambiental. ¿De acuerdo? Eso es lo que aporta, de ahí salió la humedad del aire. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está en el aire es vapor, vapor de agua. ¿Sí? Se considera de que tanto el oxígeno como el nitrógeno, los componentes principales del aire por su cantidad son como gases. ¿De acuerdo? ¿Podemos tener aire líquido? Sí, claro. Cambias temperatura, cambias presión y puedes licuar el aire, ¿no? ¿De dónde crees que salen, pues, los tanques de oxígeno y los tanques de nitrógeno? ¿Sí? De aire licuado. Esas empresas que te venden el oxígeno medicinal, prum, o el nitrógeno medicinal para los equipos de investigación, lo que hacen es licuar el aire y después destilarlo. ¿Sí? Destilación de aire. Por un lado sale el oxígeno, por otro lado sale el nitrógeno, ¿de acuerdo? En forma líquida por las presiones que ellos manejan, ¿no? Eso va a lo que te venden, ¿no es cierto? Es un tanque llenito de líquido de nitrógeno, de líquido de oxígeno. El rato que abres la llave se iguala en la... O sea, tiene contacto con la presión atmosférica, cambia de fase automáticamente y es por eso que sale gas por la boca del tubo, ¿no? Lo que pasa con el cilindro de GLP, del gas licuado de petróleo, el tanque azul que te venden para la casa. Lo que te están vendiendo son 15 kilos de líquido. Líquido, o sea, tienes un líquido dentro de eso. ¿Por qué está líquido profe si es gas? Pues por la presión que está dentro, ¿no? Entre 60 y 80 libras PSI de presión el tanque de gas de la casa, ¿no? Es bastante. Es por eso que cuando revientan los tanques de gas te pueden matar tranquilamente, ¿no? Has visto la noticia de hace unos días en Guayaquil, la semana pasada que reventaron los tanques de gas de un negocio, mataron a otras personas. Claro, son 80 libras, imagínense, tanque lleno. Lo más bajito son 60 libras, 60 PSI. ¡Pan! Pero lo que está dentro es un líquido, ¿vale? El rato que ya le enchufas a la manguera, pasa por todas las válvulas, hasta llegar a tu cocina, ¿verdad? Y abres la llave de la cocina, ¿de acuerdo? Se gasifica, es decir, cambia de fase, ¿no es cierto? De líquido que está dentro del tanque a vapor y lo que te sale es a la cocina es el vapor, ¿de acuerdo? No, lo que te sale a la cocina es gas, ¿de acuerdo? Que esté dentro el líquido es una cosa, pero lo que te sale a la cocina es gas, ¿por qué? Porque no puedes tener en una tacita, ¿no es cierto? En un frasquito oxígeno, que digo, gas del petróleo ahí, ¿no es cierto? Como líquido y verle ahí encima y si mira, abajo está el gas, no hay cómo. Incluso eso se ve en los tanques de nitrógeno líquido que utilizan para hasta procedimientos de belleza, ¿no? Tienen que ser tanques muy herméticos porque pones el nitrógeno ahí y si no está bien sellado ese tanque, pues se transforma inmediatamente en gas, ¿de acuerdo? La diferencia entre gas y vapor, espero que te haya quedado claro, ¿de acuerdo? Por debajo de la línea de color fucsia que ves de la presentación hay términos, ¿no es cierto? Y el primer término que te aparece es humedad absoluta, humedad absoluta. Verás que estamos hablando, no pierdas de vista, del sistema aire más agua, ¿no? ¿Se puede aplicar esto del término de humedad hacia otro mezcla? Sí, puedes hacerlo, ¿no es cierto? Pero cambiaría los nombres, ¿sí? ¿Qué sé yo? Imagínate un gas que es de los gases que son siempre gases, un oxígeno, nitrógeno, el GLP que es gas como tal, ¿no es cierto? Y algo que le dé humedad, para que le dé humedad necesitas que sea vapor, ¿de acuerdo? Y pues los vapores por lo general te aportan los líquidos, ¿de acuerdo? Bueno, pero bueno, humedad absoluta, dice, relación que existe entre el peso del vapor y el peso del gas puro del aire, ¿de acuerdo? Aquí vas a ver que aparecen dos términos, humedad absoluta y humedad relativa. ¿Son iguales? No, no son iguales, vamos a ver la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿nuestro aire que yo estoy respirando tiene humedad absoluta? Ahora sí, hay una masa, ¿no es cierto? De vapor de agua que está por cada kilogramo o relación por cada tonelada del aire seco, ¿no? Es una relación, es una división. ¿Cuántos gramos tienes de agua por cada gramo de aire seco? ¿Vale? Es relación masica. Bueno, por lo general es un kilogramo por kilogramo, ¿no? Bien. Y otra de las definiciones que aparecen, que la ves aquí tú, ¿no es cierto? Es algo llamado gas saturado. Gas saturado. Aquí posiblemente te dice, ¿no es cierto? Esta palabra saturado, no sé, pregunto, no sé si te viene a tu cabeza esto de que es que hay un límite, una cantidad máxima de vapor de agua que yo puedo poner en el aire. ¿O es infinita esta? Tiene su límite. Tiene su límite y pues, eso se dice, el gas ha alcanzado la saturación. En nuestro sistema aire-agua, la saturación se da cuando tienes del 100% de humedad relativa. Y la humedad absoluta. Pero cuando tienes del 100% de humedad relativa, ahí tienes aire saturado. ¿De acuerdo? Ejemplos de aire saturado. Miento. De aire, sí, de aire saturado. Uh, a nivel del mar. El aire que está en contacto con el mar, en el mar como tal, está saturado de humedad, porque está en contacto permanente con el agua. ¿De acuerdo? ¿Puede suceder lo mismo en los lagos? Sí. En los lagos, en las cascadas, ¿no es cierto? El aire que está muy cerquita de la cascada, saturado de humedad. ¿De acuerdo? El 100% de humedad. Incluso puedes tener aire sobresaturado de humedad. ¡Claro que sí! La neblina. ¿Te has movido alguna vez, no es cierto, en el auto? ¿Estás bajando aquí al Valle de los Chillos, al Valle de Tumbaco, desde Quito, a ciertas horas de la tarde o estás subiendo la cordillera, ¿verdad? Estás bajando a la playa, va a subir la cordillera y después bajar o qué sé yo, te vas a Papayata, qué sé yo. ¿No es cierto? Dicen, uy, el camino está con neblina. ¿Qué es la neblina? Agua. Vapor de agua, chicos. Solo que tienes un aire sobresaturado. O sea, por más, más arriba del 100% de humedad. ¿De acuerdo? Y claro, toda sobresaturación es un sistema inestable, ¿no? Por eso no permanece mucho en el tiempo como es esto, la neblina. Cambia la temperatura y adiós, neblina, ¿de acuerdo? Se dificulta la división, ¿no es cierto? Como esto es un problema porque es aire frío normalmente la neblina, por tanto, el aire frío baja. Entonces, es por eso que los autos tienen los famosos neblineros que son luces no las que están a medio auto sino las que están abajo del auto. ¿Verdad? Para poder introducirse que tú puedas ver el camino de los neblineros. O sea, no es por pinta que los autos disponen los focos neblineros de la parte baja. Porque si es que hay neblina es luz que va por debajo y como es aire frío mayor densidad baja. ¿De acuerdo? El color de las luces importa mucho porque acuérdate que las micro gotículas de agua pueden actuar como cristales. No sé si te ha pasado o si te ha tocado conducir en neblina. No es una buena idea tener las luces intensas porque es como que te rebotara en un espejo y no ves nada. ¿De acuerdo? Por esas micro gotículas de agua es por las luces bajas ¿verdad? Que ves mejor. ¿Sí? Es por eso los ojos estos reflectivos de color rojo que deben estar en las líneas externas de la carretera ¿verdad? Porque ese es el último punto de referencia que ven tus ojos como conductor si es que estás avanzando en una línea de neblina ¿no? Entonces dirás chuta profe ¿y eso todo sabe de los cálculos básicos? Digo claro del sistema aire-agua ¿no? Ese es el gas saturado ¿de acuerdo? O si entras a un baño turco no sé si es que eres aficionado a los baños turcos ¿no es cierto? Donde le inyectan a la habitación directamente vapor de agua que sale en un caldero y tú te metes ahí y te pones ahí a respirar y tanta cosa aire sobresaturado ¿de acuerdo? Has de haber visto que los turcos empiezan a gotear las gotas desde el pecho ¿no es cierto? Tienes una como camita de agua en todo el baño turco ahí tienes el equilibrio ¿no es cierto? Del gas saturado es cuando llegas al 100% de humedad es un gas saturado ¿de acuerdo? Y la humedad la humedad relativa ¿sí? está en función de la presión ¿vale? El aire que respira cerca de una cascada cuando está ahí justo cayendo el agua ¿no es cierto? Y al lado tienes la masa de aire que le envuelve la cascada ese es aire saturado 100% de humedad o sea no es cosa solo de la costa del mar que tengas aire 100% saturado de humedad aquí en Quito lo puedes tener ¿sí? 100% de humedad lo que cambia es la temperatura ¿de acuerdo? Bien dudas de estas definiciones Ninguna ¿vale? Me alegro me alegro de que las de que las palabras sean bien recibidas y tengo una persona más de lo que me hice mira 39 que maravilla y calculemos a nosotros los ingenieros nos encanta hacer cálculos ¿no es cierto? Bien entonces aquí te pongo ¿cómo calcular kilos de agua? por los kilos de aire seco ¿verdad? Entonces está en función del peso molecular de la agüita que es 18 peso molecular del aire que es 28.9 Aquí te hago una pregunta tú estudiante de cálculos básicos 2 ¿cómo calcularías el peso molecular de aire si yo no te doy el dato que es 28.9 Te digo ahora a ver chicos ¿cómo calculamos el peso molecular del aire? ¡pum! Pregunta de un examen ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo calculas este valor? ¿O es un valor que alguien se inventó? Y ya nos quedamos con esta invención ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo? Repíteme por favor Dayana Dennis Dayana Por el porcentaje de volumen ¿me escuchan? Sí ¿Qué es eso del porcentaje de volumen? O sea bueno tenemos bueno tenemos que hay nitrógeno al si no mal me acuerdo 79% y y el oxígeno ay no me acuerdo el restante a 21 bueno ¿cuántos del restante? Si nitrógeno es 79 ¿cuántos del restante del oxígeno? ¿cuántos del restante ¿Alguien que le quiera ayudar a la compañera? 21 ya sí sí ya correcto 100 menos 79 21 bien genial gracias ya ¿y qué saco con esos valores? ¿qué son esos valores? 79 21 ¿qué es eso? porcentaje de oxígeno y nitrógeno en el aire porcentaje másico porcentaje volumétrico porcentaje molar un porcentaje volumétrico que en el caso de los gases ideales o a condiciones de baja presión el porcentaje volumétrico es igual al porcentaje molar ya conozco la fracción molar de los componentes y de ahí ¿qué hago para calcular el peso molecular de la mezcla? holo 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 Cálculos básicos 2 Cálculos básicos 2 Hay que multiplicar con el peso molecular del oxígeno y el nitrógeno y luego sumar Entonces lo que estoy viendo es que les hago preguntas demasiado simples Eso es lo que estoy cayendo en cuenta Les hago preguntas demasiado sencillas Y usted dice, no, pues profe, estas preguntas tan fáciles Pues a mí me gustan cosas más difíciles Me lo escribo para las pruebas ¿De acuerdo? Para que ahí sí se expresen totalmente ¿De acuerdo? Bien, correcto, es lo que quería saber Que me digan, profe, multiplica la fracción molar de los gases por su peso molecular Y tiene el peso molecular de la mezcla Perfecto ¿Desde dónde sale esta ecuación? Pues básicamente de la ecuación del gas ideal, ¿no? Con lo del bolígrafo Pues tú escribes, ¿no es cierto? Presión del agua Volumen del agua Es igual a Peso de agua Peso molecular de agua RT ¿Verdad? ¿Verdad? Y quieres calcular, ¿no es cierto? La relación peso de agua Dividido para peso de aire Que eso vendría a ser la humedad Haces este ejercicio Y pues llegas a esta ecuación de aquí ¿De acuerdo? Entonces, peso molecular del agua, conocida Peso molecular del aire, conocido Aquí está, fíjate, puesto Ejecutada la ley de Dalton ¿No es cierto? Porque Como es una mezcla aire-agua Se sabe que la presión total Es igual a la presión del aire Más la presión del agua Esto lo sabes tú por la ley de Dalton ¿Vale? Entonces Está despejada la presión del aire Si tú la ves, ¿no? Tu presión del aire a su lado Entonces te queda presión Menos la presión del agua La presión, esta es la presión atmosférica Esta pede aquí La presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica Pum, 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 pum Y mi pregunta es ¿De dónde sacas tú la presión de agua? La presión parcial que tiene el agua En tu mezcla ¿De dónde sacas tú eso? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que me faltaría, no? ¿Qué es lo que me faltaría aquí para Encontrar el valor de H? ¿De dónde saco la presión de vapor del agua? ¿Presión de vapor del agua? ¿De dónde saco? ¿Cómo puedo medir eso? ¿Puede ser usando tablas? Puedes, sí Usando tablas, ¿correcto? ¿Qué tablas? Las tablas de presión de vapor, sí Es que yo creo que les hago preguntas muy fáciles Que por eso nadie Nadie me lo comenta Ya, a ver Bien, entonces Podríamos calcular en este instante La humedad absoluta Que tengo yo aquí en Quito O en la ciudad en la que tú estés No La presión atmosférica de Quito Conozco 542 milímetros de mercurio Pero si vives de la costa 760 Pesos moleculares Los conozco Pues por tanto Pero me falta el dato De la presión de vapor del agua Y que hay que sacarlo de una tabla ¿De acuerdo? Entonces esto lo dejamos pendiente Para ya ver de qué tabla sale ¿No? Pum Humedad del gas saturado Humedad del gas saturado H0 o Hsterisco ¿De acuerdo? Si tú eres observador Es exactamente la misma fórmula anterior Sí, fíjate La relación de las masas moleculares Del agua y del aire La relación de las masas moleculares Del agua y del aire Multiplicado por El factor de presión En el factor de presión Tienes La presión atmosférica Que está aquí la P ¿No es cierto? Y la presión PW Pero en este caso Se le llama PW0 O PW asterisco ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos nomenclaturas Es válida Pero PW0 O PW asterisco ¿Sí? Fíjense Entonces Es la misma fórmula ¿No? Pam, 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 pam Pim, pam, 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 pum ¿Puedo calcular la humedad del gas saturado Aquí en la ciudad de Quito En este instante? Sí, ahora sí, sí puedo Porque este valor del PW asterisco Este sí es el que está tabulado ¿Sí? Y este valor del PW asterisco O sea, de la presión del vapor de agua Sale de PW asterisco ¿No? Y este sale de la tabla de presión de vapor Porque esto es igual a la función de temperatura Mira tú Sí, entonces Esta, esta ecuación sí puedo calcular Bien, entonces Hagamos el ejemplo Para que ustedes lo ven Cómo calcular La humedad Con el aire Completamente saturado Aquí en Quito En este instante Lo que humedad tendríamos Bien, cómo hacemos esto Verás Nos vamos a las A las tablas de vapor De la presión de vapor del agua Que les he puesto yo En el repositorio de información De cálculos básicos 2 Perfecto Uy, profes Que a mí no me gusta eso Quiero utilizar Hengen Utilice Sengen No hay ningún problema Utilice que usted quiera Cualquier libro de química Que se respete a sí mismo O de física O de cálculos O de lo que sea Debe tener pues Tabla de presión de vapor del agua Bien A mí me gusta Felder Abre el librito de Felder Que está aquí en cálculos básicos ¿Verdad? Y Apéndice B Me parece que es Si más No me acuerdo Si más No me falla la memoria Se me abre Aquí estamos Ancho de la ventana Mira tú Ah, mira Presión Vapor pressure of water Presión de vapor del agua 638 639 Esta es la que está en saturación ¿No es cierto? Esta es la presión Cuando tienes en contacto ¿No es cierto? En mi taza de agua ¿Verdad? Ahí tengo el agua líquida abajo Sé que tengo la presión de vapor Debería medirle la temperatura Y ya podría tener el agua ¿No? Vamos a buscarle Ah, la presión 638 639 636 Eh El aquí ¿No es cierto? En milímetros de mercurio Pero eso es la temperatura Ya se sabe ¿No? ¿Qué temperatura tenemos ahora En este instante? Pues bueno Vamos a buscar ¿Dónde está mi aplicación del clima? Un segundito Aquí está ¿Dónde está la aplicación? ¿Qué es? ¿Qué se me perdió? Aquí está Perdón Ya debería tenerle En otra pantalla Mira Según lo que No es cierto La aplicación del clima Que yo tengo aquí En mi teléfono Me dice que en este instante La acidad de Quito Está a 14 grados centígrados Muy bien ¿Verdad? Entonces me voy yo aquí A mi tablita Le busco agua líquida ¿No es cierto? 14 grados centígrados Estos Estas columnas Que están aquí a la derecha Son los decimales Pero como mi pronóstico De clima Mi termómetro Dice que estoy a 14 No busco decimales 14 grados centígrados 11.987 Regreso a mi A Oh Regreso a mi A mi A mi ojo de cálculo Y digo Ah, perdón Uh, uh Ya Ahí tú A ver, a ver, a ver El color de bolígrafo Funcion Vale Entonces este valor Está en Ibarra No, pues, o sea Todo lo que es la sierra central Del Ecuador ¿No es cierto? Desde el Carchi Hasta abajo Hasta Hasta Loja O sea, todo lo que esté En las montañas Sobre los 2.500 metros La presión es 542 milímetros De mercurio Más o menos ¿No? Solo si estás ¿Cómo es esto? En Guayaquil O en la costa ¿Verdad? Eh, pues Tienes otra presión De De atmosférica ¿No? Pero aquí Ya te digo Yo estoy en Quito 540 O 542 Milímetros De mercurio ¿Sí? ¿Ya? Sé que el peso molecular Del agua es 18 Sé que el peso molecular Del aire es 29 Y ya sé hasta Cómo calcularlo Ya ¡Prum! Calcúleme, por favor La humedad De mi aire saturado ¿Sí? Calcúleme, por favor La humedad del aire saturado Aquí en Quito ¿Cuánto le sale? Les agradecería mucho Que ustedes que tienen Supercalculadoras Me ayuden Porque yo estoy aquí Con la del T El teléfono ¿Cómo les fue? ¿Cuánto le salió? Buenas tardes Dinge Queda 0,014 Unidades Por favor Kilogramo de agua Por kilogramos de aire seco Muy bien Excelente Gracias Kilogramo de H2O Sobre kilogramos de aire Bien 0,014 ¿Te dice algo este valor? Sí, sí te dice Que en un kilogramos de aire Si logramos nosotros Podríamos Atrapar en un recipiente Un kilogramos de aire ¿Verdad? O sea que pese Un kilogramos de aire ¿Sí? Adentro tenemos 14 gramos de vapor de agua Es lo que me dice Lo máximo Lo máximo Que yo podría tener En este aire Que tengo En ese kilogramos de aire La máxima cantidad De vapor de agua Que yo podría tener ahí Es 0,014 ¿No es cierto? Porque he sacado La presión de vapor Del agua De la tabla ¿No es cierto? Y eso es aire Completamente saturado No hay más arriba Todo lo que está encima Ya va a ser neblina Todo lo que está encima De esa cantidad Ya va a ser neblina ¿De acuerdo? Este es como el límite máximo De saturación Bien Mira Un gas está saturado Cuando el vapor En el contenido Está en equilibrio Con el líquido A la temperatura Y presión de trabajo En equilibrio Con el líquido Significa que el agua Está ahí ¿De acuerdo? Si en este instante En Quito ¿No es cierto? Tuviéramos una O una cascada ¿Verdad? El aire que está circundando Esa cascada Tendría esta humedad ¿De acuerdo? Saturado Porque está en equilibrio Con La 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 El líquido Esa temperatura ¿No? Bien Es por eso que Si tú eres observador En la tablita esta ¿Dónde está aquí? En la tablita esta Dice Agua líquida Está en equilibrio ¿No? Pero estamos calculando La humedad del aire ¿Vale? 0,014 Guárdalo ahí en tu En tu En tu hojita ¿No? Que los voy a guardar yo Bien Luego aparece un valor Que es súper conocido Pero recontra conocido En los pronósticos Del clima ¿Sí? La famosa Humedad relativa La humedad relativa Es la relación Entre La presión Parcial Del vapor De agua Asterisco Es decir La que está en la tabla ¿No es cierto? La que está en equilibrio Con agua líquida Y realmente La presión De vapor Que tienes tú En tu aire ¿De acuerdo? El aire que yo estoy respirando En este instante ¿Qué presión de vapor Tiene el agua En ese aire? Yo te voy a decir Sí, claro Depende de la humedad Que tenga el aire Que tú tienes ¿Sí? Depende de la humedad Que tenga el aire Que tú tienes ¿De acuerdo? Entonces abro Mi pronóstico del clima Que ya se me perdió Otra vez Esto tengo que Racionalizar las pantallas De este teléfono Que se me pierden Lo rápido Mira Aquí está el pronóstico Del clima Que me da mi teléfono ¡Uh, carambas! ¿Qué puse? Listo No, no Pues yo no quiero esto Mira Y Si tú eres observador Esto también te debe dar El tuyo Te dice aquí Porcentaje de humedad De la mezcla ¿No es cierto? ¿Cuánto dice que tiene mi aire Ahora en Quito? 86% de humedad Humedad relativa ¿Sí? Ese valor es el que está aquí 86% de humedad ¿De acuerdo? El PW asterisco Lo tengo ya calculado Y lo saqué de la tabla Porque mi temperatura Son 14 grados centígrados Y era 11.987 11.987 Ya Por tanto ¿Qué presión Tiene mi Mi aire Realmente de agua En este instante ¿Cuánto es? Podrían verle Por favor Por eso que ya estoy Sintiendo frío Fíjate que la humedad Está alta 86% 86% Profe Sí 86% Solo que aquí se le siente Más frío Porque la temperatura Es más baja ¿No? ¿Cuánto sale el PW Chicos Del aire Que me está circundando A mí ahora En la ciudad de Quito Cualquiera Que quiera Apoyar a un triste profesor Que nadie le responde Cuando hace preguntas 10.30 Gracias Qué maravilla Ustedes tienen calculadores Tan rápidas Que hasta que yo Abre el teléfono Y tanta cosa 10.30 Milímetros de mercurio Que evidentemente ¿Sí? Y este es el valor Que estábamos necesitando Antes 10.30 Vamos hacia atrás Y por favor Reempláceme aquí 10.30 Que es el PW Peso molecular del agua Conocido 18 Peso molecular del aire Reconocido 29 Y presión atmosférica Aquí en Quito O en la sierra Del Ecuador 542 milímetros De mercurio Ya Pique Valor de H Por favor Chicos Gracias Y ¿Qué me da 0.012? Sí, sí Me imagino Si lo hiciste bien Y debe ser menor Que la 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 Kilos de Aire Por Kilogramos De Kilos de Agua Perdón Kilos de Agua Por Kilogramo De Aire Seco Es por Eso que Ya la Sensación Térmica Aquí en Quito Va Va Como es Esto Cambiando ¿No? Porque Que frito Que está Haciendo ¿No? Estamos A 14 Grados Con Estos Mismos 14 Grados Abajo En La No En La Costa A esta Hora No Están A 14 grados En La Costa Están 22 23 grados Con Humedad Similar ¿No? Y Hay Momentos En los cuales La Humedad Del Aire Equito Llega Al 100% De Humedad Es Aire Súper Húmedo Pero Como Estamos Más Fríos Sentimos Más Frío Bueno Hemos Calculado La Humedad Absoluta La Humedad Del Gas saturado Perfecto Parcial Del Vapor Y La Presión De Vapor Del Líquido A La Temperatura Del Gas Esta Sale De La Tabla Por Eso Le Puse El Asterisco A La Temperatura Del Gas Esos Dos Son Los Valores Más Clásicos Que Nos ponen En La En La ¿Cómo es Esto En La En La ¿Cómo Se Llama En La En Los Pronósticos Del Clima ¿Vale? Bien Nueve Buenas Levantadas Continúo Punto De Rocío Punto De Rocío Es La Temperatura La Que Es Precisa Enfriar La Mezcla De Gas Y Vapor Para Que Alcance El Punto De Saturación Es La Temperatura A La Cual Debo Enfriar La Mezcla Del Aire Con Vapor Para Como Esto Llegar Al Punto De Saturación Esto En Los Prorósticos Del Clima Mira Se Conoce Como El Punto De Rocío Y Aquí También Aparece En Mi Teléfono Mira No Se Si Lo Puedes Ver Fíjate Me Dice Humedad 88% Y El Punto De Rocío Es De 12 Grados Centígrados Si Lo Puedes Ver Ahí Si El Punto De Rocío Es 12 Grados Centígrados Si Yo A Este Aire De Quito Al Que Estoy En 14 Grados Centígrados Según El Pronóstico Del Clima Le Enfrío Hasta El Punto De Rocío Que Aquí Está Y Se Puede Calcular El Punto De Rocío Ya Vas A ver Cómo Se Calcula ¿No? En ese Instante Bueno Ya Estoy Con El 88% De Humedad Fíjate Cuando Empezó La Clase Estaba En 86 En Ese Instante Tengo Aire 100% Húmedo Estoy En La Saturación Y En Ese Instante Mi Aire Aquí En Quito ¿No Cierto? Llegará Al 100% De Humedad Relativa Y La Humedad Que Está En 0.012 Va A Llegar A 0.014 Si Si Es Que Bajara Imagínate La Temperatura Dos Grados Más Pum Estoy Aquí Con Frío Y Empezaría A Estoy Porque Se Empieza A Sobresaturar El Aire De Bueno Ese Es El Famoso Dew Point O Dew Point No Es Point Sino Solo Point Dew Point ¿No Cierto? Dew Point ¿Vale? Punto De Rosy Dice Si Se 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 Enfriando El Vapor Se Condensa Manteniéndose Siempre En Humedad De Saturación Es Decir Ahorita Está Haciendo Frío ¿No Cierto? Se Suben Cuatro Personas Al Auto ¿Verdad? El Vidrio Del Auto Por Fuera Está A La Temperatura Ambiental 12 Y 14 Grados Centígrados ¿No Cierto? Si Baja Mucho La Temperatura Y Hay Los Cuatro Metidos Dentro Del Cabo Ya Se Empieza A Empañar Los Vidrios De Tu Cabo ¿No? Ya A ver Este Es El Dew Point Temperatura La Que Es Preciso Enfría La Mezcla Aire Agua Para Que Alcance El Punto De Saturación ¿Cuál Es El Punto De Saturación Humedad Absoluta Y Humedad Relativa Iguales ¿Qué Digo? Humedad Absoluta Y A ver Humedad No El Punto De Saturación Es Humedad Relativa Igual Al 100% Eso Punto De Saturación Es Humedad Relativa Igual Al 100% Lo Anterior Que Le Dije Está Mal Me Emocioné Humedad Relativa Al 100% Si Se Sigue Enfrándose Condensa Y Es Lo Que Tú Admiras En Tus Plantitas Como En El Rocío De La Mañana Pero Esto Del Rocío De La Mañana Si bien Te puede Parecer Súper Entretenido Los Agricultores Que Están Arriba En El Páramo ¿Cierto? Le Tienen Miedo Porque Se Llaman Les Cayó La Helada ¿Qué Es Eso De La Helada Baja Tan Bruscamente La Temperatura Que La Condensación Del Agua Es Tan Grande Sobre Las Hojas De Las Plantas Y Tanta Agua Se Condensa Que Empiezan A Quemar Las Hojas De Las Plantas ¿Por qué? Porque Condensación Cambio De Fase ¿De Dónde Crees Que Sale La Energía Para Que Eso Suceda De La Plantita Por eso Dicen Oh Se Quemó La Planta Por La Helada No Es Por El Río Si No Es Por La Por Porque Baja Tanto La Temperatura Pasamos Del Punto De Rocío El Agua Empieza A Condensar Aquí Dice El Vapor Se Condensa Y ¿Dónde Crees Está Sobre Las Plantitas ¿De acuerdo? Y Como Es Cambio De Fase ¿No cierto? Cambio De Fase Eso Tiene Que Salir La Energía De Algún Lado ¿De dónde? De La Plantá Y Es Por Eso Que Pues Se Quema La Plantita ¿No? Es El Efecto Que Tú Tienes Cuando Sales De La Ducha ¿No Cierto? Vas Entrada La Ducha Sea La Tarde O Sea La Mañana O Sea La Tarde O Sea La noche Es Igual Tú Entras De La Ducha Tomas Frío Y Si Se Te Empieza A Secar El Agua Sobre Tu Cuerpo Empiezas Tú A Sentir Frío Uy Que Frío Que Hace Cuando Sales De La Piscina Así Haga Un Solazo Afuera Si Es Porque Se Te Empieza A Condensar El Agua Que Está En estado De Vapor ¿No? Cierto Sobre Tu Cuerpo Y Es Cambio De Fase Y Los Cambios De Fase Necesitan Energía ¿Y De Dónde Sale Eso? De Tu Cuerpo Así De Sencillo ¿No? Punto De Rocío Viewpoint Vamos Temperatura De Bulbo Seco Bueno Esto Es Muy Sencillo ¿No? Es Si Imagínate Que Este Lápiz Que Tengo Aquí No Si Esto Fue Un Termómetro De Mercurio Y Dice Temperatura De Una Mezcla Vapor Gas Determinada De Una Forma Ordinaria Por Inmersión De Un Termómetro En La Mezcla Es decir Cojo El Termómetro Y Le Meto En La Mezcla Aire Agua O sea Le Pongo Aquí Al Ambiente Está Ya Metido En La Mezcla Y Mido Aquí La Temperatura Es La Temperatura De Bulbo Seco Es La Que Te Ponen Los Pronósticos Del Clima Aquí Como Primera Temperatura 14 Grados Es Porque El Termómetro Está Metido En La Mezcla Vale Esto Simplemente El Símbolo De Este T De Acuerdo Temperatura Unidades Grados Centígrados Grados Fahrenheit Dependiente Vale Temperatura De Bulbo Húmedo TW De Acuerdo Y Esto Es Una Temperatura Que Se Alcanza Cuando Si Este Termómetro Le Que Es De Mercurio Bueno Es Un Lápiz Pero Imaginémonos Con el Poder De La Imaginación Que Tenemos De Que Este Lápiz Es Un Termómetro De Mercurio Aquí Yo Le Pongo Alrededor Del Termómetro De Mercurio Una Gacita De Acuerdo Y Esa Gacita La En Agua Al Ambiente ¿No Cierto? Y Empieza A mover Así ¿No Cierto? No En El Agua Si No Acuérdate Que En El Termómetro Está La Gacita Como Te Estoy Poniendo Aquí En El Grafiquito Es Lo Que Hacen Cámara Pero Empieza A Circular El Aire ¿No Cierto? Y Temperatura Del Bulbo Húmedo Siempre La Temperatura Del Bulbo Húmedo Es Inferior Que La Temperatura Del Bulbo Seco Y Se Igualan Cuando Estamos Al 100% De Humedad Relativa Cuando El Gas Satura De Humedad Ahí Se Iguala La Temperatura Del Bulbo Húmedo Con La Temperatura Del Bulbo Seco ¿De acuerdo? Dice Temperatura Estacionaria Que El Gas Una Pequina Masa Y Líquido Sumer En Con De Diabaticas En Una Corriente De aire ¿No Cierto? Esta Como Esponjita Que Le Pones Adedor El Termómetro Y Le Embebes En Líquido Y Se Empieza A Mover Por Un Instante No Cierto No Hay Transferencia De calor Entre Termómetro Y Esponja Es Por Eso Que Te Dice Condiciones Adiabáticas La Temperatura Del Bulbo Húmedo Siempre Es Inferior A La Temperatura Del Bulbo Seco Y Solo Se Igualan Las Dos Cuando Estamos En La Saturación ¿Cuál Es La Saturación? Humedad Relativa 100% Es Cuando La Presión De Vapor Del Agua Es Igual A La Presión De Vapor Del Agua Líquida ¿No? Ya Estamos ¿Qué más Podemos Calcular? Si hay Definiciones Volumen Específico Evidentemente Ya lo Podemos Calcular Eso Ya lo Sabemos Fíjate Calculemos Que Volumen Específico Tiene Mi Aire ¿No? Cierto Me Van A Ayudar Ustedes Masa Molecular Del Aire 29% La Humedad Esto ya la Calculamos Déjame ver Por acá está Lo que me Dictó La Compañera La Humedad Es 0,012% 0,012% La humedad De mi Aire Aire ¿Verdad? 0,012% Es Molecular Del Agua 18% R Ah Pues Esto Ustedes Ya saben ¿No? T 14 grados Centígrados Colocadas Del Kelvin Por favor Y la Presión La P Es 542 Milímetros De Mercurio Pondrás En atmósferas ¿Sí? Ya Reemplazando ¿Cuánto Sale Esto? La Humedad ¿No? El Volumen El Volumen Específico Del ASV ¿Qué Volumen Específico Tengo Aquí? Hum 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 No hay nadie generoso que quiera ayudar a un profesor desvalido en clases virtuales, que no tiene calculadora más que su simple celular, y usted estudiante de ingeniería. Inge, me dio 1.16. 1,16, gracias, metros cúbicos por cada kilogramos. Ya, pues si yo quisiera tener 1 kilogramo de aire, ¿verdad?, debería tener 1.16 metros cúbicos metidos en un recipiente de 1.16 metros y tendría 1 kilogramito de aire, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué más podemos calcular con estos valores? El calor específico, el CPEM, ¿no es cierto?, de la mezcla que ya está calculada, calculémosle por favor, aquí coloquemos la humedad, 0.012, que es la humedad que tiene mi aire, ¿no? Entonces, el calor específico del aire húmedo, ¿cuánto me da? Aquí está la fórmula, ¿no? 1.005, por esto. Inge, me da 1.027.61. ¿Lo que significa? 1.027.61 joules, ¿verdad?, por cada kilogramo y por cada grado centígrado. Es decir, si yo quiero cambiar la temperatura de la mezcla de aire que yo tengo en este instante, lo cierto, le debo meter como energía 1.027 joules, ¿vale? Aquí, verán, por Dios que estoy haciendo un ejemplo de los cálculos, ¿no? No irá siempre a decir, la humedad siempre es 0.012. No, porque es la humedad del aire que está aquí en Quito, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿qué más puedo calcular? La entalpía específica, suma de calor sensible de una masa de gas, calor latente de vaporización. Este dato no tenemos. Este todavía no tenemos, pero lo podríamos encontrar. Y el cambio de las entalpías, y fíjate que está en función del CP que calculamos. Y la temperatura de saturación adiabática. Aquí, esto necesitamos, ya, necesitamos este valor de aquí, pero esto es más fácil verlo en los gráficos. No calculemos estos dos por lo pronto, ¿de acuerdo? Todos estos valores están resumidos en algo que se conoce como el diagrama ciclométrico, pero esto es motivo de la siguiente clase, para hablar de los diagramas ciclométricos y enterarnos como es esto. Lo importante es que tengas las definiciones. Si estás aquí, estas entalpías se leen mejor en la ciclométrica, y la de saturación se leen, este cambio de entalpía de la saturación se leen mejor en la ciclométrica, se entiende mejor estos valores en la ciclométrica. Por eso no les pido que los calculemos ahora, ¿vale? Ya está. Hasta aquí, esta clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, con todo, por si acaso. Si no me entendiste, vamos a nuestro mentiroso, mentirosillo, ¿dónde estás? Hoy estamos martes, ¿no? ¿Viste cómo huele el tiempo? Mentimeter. Mentimeter. Ayer me quedó también, no fue ayer. Bueno, no sé, me quedó otra de las clases de cálculos. Una pregunta que ya la respondí, pero la respondí en orgánica. Bueno, en fin, no sé. Y le pongo present. Aquí alguna pregunta. Parampampam, si es que les das alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy. Código 56, 78, 73, 52. Mentir. O siéntete en la libertad absoluta y completa de levantar la mano y preguntar aquí en clase. O siéntete en la libertad de levantar la mano yenta. No. 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 ¿Podría repetir lo que dijo cuando es igual el bulbo húmedo? Sí. La temperatura del bulbo seco se iguala con la temperatura del bulbo húmedo cuando estás en la saturación. Y la saturación es cuando tienes 100% de humedad relativa. ¿De acuerdo? Y para tener el 100% de humedad relativa, la presión de vapor del agua en el aire tiene que ser igual a la presión de vapor del agua que encuentras en las tablas, ¿no? De la que está en equilibrio. Eso es cuando se igualan temperatura del bulbo húmedo con temperatura del bulbo seco. ¿Sí? ¿Cuándo se igualan las dos temperaturas? Cuando estás en la saturación. ¿Qué es la saturación? Humedad relativa 100%. ¿Y cuándo se tiene? Humedad relativa 100% cuando la presión del vapor del agua en tu aire, ¿no? ¿Cierto? Es igual a la presión del vapor del agua en la tabla, que sale de la tabla, ¿no? Vengo. Inge, ¿cuándo podría repetir acerca de lo que es la humedad relativa y cómo esta está influenciada por las presiones? Sí, mira. La humedad relativa sale de comparar dos valores. Presión de vapor del agua en tu mezcla dividido para la presión de vapor del agua de la tabla. ¿Vale? Entonces, tú divides cuánto tiene tu aire, la presión de vapor que tiene tu aire, dividido para la presión que tiene en la tabla. Y de ahí te sale el valor de lo que es la humedad relativa. La humedad relativa es relación de presiones, mientras que la humedad absoluta es relación de masas. ¿Sí? ¿Cuándo tienes el 100% de humedad relativa? ¿Cuándo las dos presiones son iguales? Y eso se llama saturación. ¿Ya? Básicamente, la presión de vapor del agua está influenciada por la temperatura, ¿no? Tú ves la tabla de presión de vapor del agua, la que te enseñé antes. Creo que ya cerré. Sí, pues ya cerré. Pero está en la tabla de presión de vapor. ¿No es cierto? ¿Qué pasó contigo? Ya. Sí, ya se ve. Pero bueno, la presión de vapor del agua siempre es función de la temperatura. Más temperatura, más presión de vapor. Menos temperatura, menos presión de vapor. Pero eso es en todos los líquidos. Inge, ¿cómo puede poner en el cálculo para ver la respuesta, por favor? ¿Puede poner en el cálculo para ver la respuesta? Sí. Uh, pero es que ya salí de la presentación y ya sé. Ya, claro, ya se borran los lápices que hice antes. Pero de lo que me acuerdo, a ver, déjame ver. La relativa salía 86%. Vamos a ver si es que me acuerdo algo de memoria. Esto estaba en el 86%. El PW es 11.987. El PW es 0, ¿no? De acuerdo a lo que salía. Y esto le salía 10 puntos y pico. ¿Cuánto salía esto, chicos? Los que tienen el valor. La PW. No, pues hasta que miden, yo me cojo la calculadora. 10.3. 10, 10.3, ¿verdad? Ya, con esta humedad absoluta salía 0,014. Eso es un acuerdo clarito. No es cierto, porque aquí utilizamos el PW0. Y esta humedad de aquí salía 0,012. ¿Verdad? Porque ya utilizamos el PW que calculamos antes. Y E, U, A, Pum. Este de aquí volumen, me acuerdo clarito, 1.16, que esto lo sacamos antes, ¿sí? Y este de aquí 1027, me parece que salía. 1027 punto algo, Jules. Y no hicimos los cálculos porque les dije que esto les explico mejor en las ciclométricas en este gráfico que se entiende mejor. Ya. Dije, puedo poner en el cálculo de volumen para ver la respuesta, pero 1027 salía. Ya. Tal vez me confundí con esto. El punto de rocío es cuando el aire alcanza su humedad. No. Cuando se satura de humedad. Sí. Y la saturación de humedad es cuando tienes la humedad relativa al 100%, ¿no? Sí. Hay aire saturado. Hay aire saturado, es humedad relativa al 100%. Y eso es cuando la temperatura del bulbo seco se iguala con la del bulbo húmedo. Y eso es cuando la presión del vapor del agua en el aire es igual a la presión del vapor del agua líquida, ¿no? Uh-huh. 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 Inge, ¿podría subir las diapositivas de las clases, por favor? Me falta esta, yo creo, ¿no? Pero ya les voy a cargar. Tengo que arreglarles porque tienen unas artes de ortografías horribles que no les digo por vergüenza, pero seguro que ustedes estarán tapando los ojos de así y dicen, uy, este profe no tiene ni la ortografía. Por eso no les he subido. Pero sí les voy a subir, claro que les subo yo. Inge, la humedad relativa era mayor a la humedad absoluta, ¿verdad? En números sí, ¿no? Porque las humedades absolutas de 0,010, 0,014, 0,05, mientras que la humedad relativa es porcentaje, 5, 10, 15, 20, 100%. Claro, en números sí, pero eso no tiene mucho que... No se relacionan la una con la otra, ojo, ¿no? Pero si sube la una no necesariamente sube la otra. Puedes subir la humedad absoluta y mantienes constante la humedad relativa. Eso puede ser tranquilamente. Ya vamos a hacer ejercicios y eso se ve en la cicrométrica. ¿Vale? Ajá. Sí, porque puedes tener constante la humedad relativa, 60% y cambiar la humedad absoluta. Eso es climatizar, que ya les vamos a enseñar. Inge, ¿puedo volver a explicar el punto de ruido, por favor? No le comprendí muy bien. El punto de rocío, su nombre lo dice, es cuando empiezan a aparecer gotitas de agua sobre las plantas. ¿Cuándo llegas a tener las gotitas de agua sobre las plantas? Cuando tienes bajones de temperatura. Baja la temperatura. ¿De acuerdo? Baja la temperatura y este aire que yo estoy respirando ahora, este aire que hicimos el cálculo acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está el aire? Pum, pum, pum. ¿No es cierto? Y que dijimos, tenemos una humedad de 0,012, ¿no es cierto? Porque estábamos a un 86% de humedad relativa. ¿Verdad? Si sigue bajando la temperatura de este aire, este valor de la humedad relativa va a ir subiendo hasta llegar al 100%. Pum, ¿no es cierto? El instante en que este valor de la humedad relativa llega al 100% significa que estas dos presiones se igualaron. La presión de vapor del agua en la tabla, por eso les pongo el asterisco aquí, versus la presión de vapor que está en el aire. ¿Vale? Y en el instante que eso sucede, se dice de que estás en el punto de rocío. Temperatura, la verdad que es preciso enfriar una mezcla gas y agua, ¿sí? Aire y agua para que alcance el punto de saturación. El punto de saturación es este, ¿no? La humedad relativa es del 100%. Es decir, la... 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 la acción de presiones es un... Es el famoso punto de rocío que para nosotros visualmente es cuando veas una gotita de aire sobre la... sobre las hojitas de las plantas. Punto de rocío. View point. ¿Puedes subir las otras de las exposiciones de cuando juega porque solo está la del otro curso, por favor? ¿Sólo la del otro curso? Uy, ya voy a cargarles. Sí, sí, ya les voy a cargar. Tengo que anotarme porque ahorita estoy hecho loco leyendo tesis, así que sí, ya te voy a cargar las notas del juego de las renovables. Ya. Manos levantadas por aquí del juego de las renovables. Ah, de las exposiciones, sí. Inge, me doy un ejemplo de temperatura de bulbo húmedo, porfa. ¿Cómo un ejemplo? un valor inferior a la de la bulbo seco cuando no estás en el 100% de humedad. ¿Ese es el bulbo húmedo? Un ejemplo, un ejemplo, ¿cómo te puedo dar un ejemplo de bulbo húmedo? Yo te digo, si este fuera un termómetro de mercurio, tendría yo que ponerle aquí una gasita con agua, enbebida en agua y moverle así en el aire que está en mi habitación. En ese instante, este termómetro me marcaría la temperatura de bulbo húmedo de este aire de aquí, ¿no? No se me ocurre más. La temperatura de bulbo húmedo es a veces la sensación térmica que tienes, no, 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 no es la sensación térmica de no, no, no es la sensación térmica, porque en los pronósticos del clima, si tú has sido observador, aquí en el ecuador poco utilizamos el pronóstico del clima, en otras latitudes se utiliza mucho, te da la sensación térmica, ¿no? Ahorita, fíjate, el pronóstico del clima, ¿qué es lo que me dice? Mira, que ya estoy con una humedad de los 34% aquí en Quito y mi punto de rocío es de 11 grados centígrados, es decir, si la temperatura de este aire que estoy respirando ahorita en Quito baja hasta 11 grados centígrados empieza a condensarse, ¿no? Y si baja más aún, me glina en Quito o en donde sea. ¿Yo? ¿Cómo pueden ver ustedes las notas del otro paralelo? No entiendo. O sea, ¿ustedes ven cuántas notas tienen y los del otro paralelo? Porque me dice la persona, profes, que están las notas del otro paralelo y digo, ¿cómo pueden ver eso? Ustedes ya les tienen súper craqueada al aula virtual. Pensaba que cada uno ve sus notas y no puede ver el del resto de gente. Solo yo podía ver la de los dos paralelos, ¿no? Por ser el profesor. Pero ahora, ¡oh, sorpresa! Si han podido ver las notas de sus padres. Bueno, pues me estarán criticando mucho. Ya, más mentira. Creo que es el que está en las de rúbricas, porque en la de rúbricas está el Excel de las exposiciones de juegos renovables, pero solo está del otro curso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! No, pues eso está mal, pues. Eso está mal porque, claro, ustedes ven calificación de rúbricas. ¡Mmm! ¡Claro! Esto está pésimo, porque estás fisgoneando las notas de tus compañeros. ¡Mmm! ¡Claro! Está aquí. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! No, no les, claro, no sé, no sé si es que les gusta a ustedes de que otras personas sepan sus notas. A mí no me gustaba cuando era estudiante. En fin. Bueno, ya, ya les voy a cargar para que las vean en una ola virtual. Esto más lo hacía por tema de transparencia, porque si ustedes ven esto, abren este Excel, ¿no es cierto? Se ve de dónde se salió la nota. Por eso lo hice, sí, ahorita, ahora lo recuerdo claramente, sí. Porque bien puede decir el grupo 1. Ah, pero no están los nombres, o sí. Creo que no están los nombres. Así están los nombres, miércoles. Bueno, el grupo 1 dice, ¿por qué no nos pone 18? Entonces, te pongo aquí la rúbrica como te califiqué, ¿no? O el grupo 2, ¿por qué tengo yo 19, profe? Porque aquí está, esta es la rúbrica con la que califiqué. Sí, por ejercicio de transparencia les dice esto, chicos, no por querer que otras personas juzgonen tus notas, ¿no? No vayas a pensar eso. Ya, pero ya les subo, ¿vale? En el Moodle, cada cual debería ver sus notas y ya está. No deberían ver las notas del resto, y eso pienso que sí funciona así. Sí, ¿no? Sí, que sí funciona así. Gracias, muy bien. Ya está, no hay más preguntas. Uy, una hora, 37 minutos, qué locura, ¿no? Ustedes sí tienen una paciencia para aguantarme. Machos. Y miren, no se han salido. Bueno, mucha gente está desconectada. En fin, gracias por la paciencia, buena tarde, cuidarse por favor, y nos vemos mañana cuatro de la tarde. Adiós. Gracias, Ingenio. Gracias, Ingenio. Felicidades. Gracias. Gracias.